Gran parte de los alcaldes de la región del Maule llegaron hasta San Javier para sostener un encuentro con el subsecretario de Desarrollo Social y donde se anunció el apoyo de 60 profesionales al servicio de los municipios más pequeños para desarrollar sus proyectos para su presentación al gobierno regional. Pero a la vez tenemos que hacernos cargo de urgencias que son de todos los días. En las zonas rurales que han sido tan abandonadas y postergadas, donde el Estado ha estado tan ausente, temas de servicios básicos como alcantarillado, agua potable, conectividad, electricidad, internet, bueno, son temas que de verdad tenemos que poner hoy día como prioridad, como prioridad. Y nosotros como gobierno no pretendemos que vamos a resolver los problemas solos, sino que lo vamos a hacer en un trabajo con los alcaldes y alcaldesas, con los gobernadores y gobernadoras, encarnando un principio descentralizador. La descentralización, así como las dificultades económicas que enfrentan los gobiernos comunales más pequeños, fue el mensaje que le entregaron los ediles al subsecretario y donde justamente las comunas más grandes de la región no llegaron al encuentro. Las asistencias técnicas en castellano son los equipos de trabajo que permiten levantar proyectos, que permiten que un alcalde o alcaldesa que comprometió un programa lo pueda realizar. Muchas veces se puede criticar a un alcalde y alcaldesa por no cumplir, pero la verdad es que las inequidades, las desigualdades que tienen muchos de los municipios y los recursos con los que cuentan se los hacen imposibles. Y nosotros entonces como subdere, además de los proyectos que es algo que de siempre ha estado disponible de la subdere, vamos a poner especial énfasis en las asistencias técnicas para así contribuir a darle mayor autonomía y mayor poder a los municipios para levantar sus proyectos. El antiguo reclamo de las comunas más pequeñas del Maule volvió a escucharse en el encuentro, en donde con frecuencia los alcaldes señalaron ser la puerta trasera de la región, por lo que la descentralización fue un tema que a todos preocupa. Lo que nosotros hemos querido hacer desde el gobierno regional es poner a disposición no solamente nuestros recursos, sino que también el trabajo mancomunado con el gobierno central, con los 30 alcaldes y alcaldesas, porque no hay comunas de primero o de segunda, así que valoramos tremendamente que el subsecretario haya venido a escuchar a nuestro alcalde y que además se haya comprometido a seguir avanzando en materia de descentralización y autonomía de las regiones y por sobre todas las cosas, poner a disposición no solamente proyectos, sino que también asesoría técnica para las comunas de la región del Maule. Diagnóstico compartido por el delegado regional presidencial, quien también apuntó a potenciar mecanismos de descentralización. ¿Qué es la descentralización efectiva? Y esa descentralización significa solo una cosa, empoderamiento de los territorios, de los gobiernos locales, un poder que significa establecer también la posibilidad de, como decía el subsecretario Crispi, ellos puedan cumplir sus propios programas. Para eso el apoyo técnico, pero también la colaboración y el trabajo tiene que ser permanente. En los territorios, recorriendo las comunas, trabajando con las alcaldesas y los alcaldes, también reconociendo con los concejales, porque queremos establecer un criterio principal, que en la región del Maule nadie sobra. Tenemos que trabajar todos unidos para potenciar nuestra región, para poder desarrollar todas sus potencialidades. Instancia de encuentro que fue agradecida por los alcaldes del Maule y que permitió establecer vínculos entre los municipios y las autoridades nacionales. Hemos tenido una jornada bastante importante, esperamos que próximamente podamos tener otras con otros ministerios, pero en este caso ha sido ejemplar la visita de nuestro subsecretario, por cuanto a nosotros nos cuesta mucho llegar a golpear las puertas de la moneda, pero en este caso ellos vienen a vernos a nosotros y eso es lo que queremos de aquí en adelante y va a ser exitoso. El gobierno, si nosotros también somos francos y sinceros, en demostrar que tenemos nosotros muchos pedidos que nuestra gente, nuestra ciudadanía nos hace. Con el anuncio de Profesionales para apoyar el desarrollo de proyectos municipales, concluyó este encuentro con el que se apunta a emparejar la llegada de recursos a los gobiernos comunales y en particular apoyar a los más pequeños.